Nos encontramos con el presidente municipal de Codemo, Germán Hernández. Señor presidente, ya tenemos una oficina que defiende al consumidor en esta plaza. ¿Cuál es la opinión acerca de este avance, de este logro para la ciudadanía? Sí, bueno, pues definitivamente fue una preocupación desde el principio de la administración que este gobierno municipal tramitara esta oficina de Profeco, que como lo dijo el subdelegado, terminará funcionando como una oficina regional. No sería únicamente una oficina del municipio, sino vendría a beneficiar a los municipios de la región y con la finalidad de, bueno, que el presupuesto de las familias se haya protegido por parte de algunos proveedores que en ocasiones incumplen. Ahora sí los malos prestadores de algún servicio tendrán que actuar con responsabilidad si no quieren sufrir una sanción por parte de esta nueva secretaría. Sí, bueno, de hecho aquí lo primero que se va a hacer es tener acercamiento con las cámaras empresariales con la finalidad de manifestarles cuál es el funcionamiento de la oficina y pues evitar en lo medida de lo posible que se pongan esas quejas y tener que llegar a sanciones. Señor, gracias por tus palabras y felicidades por este nuevo logro. Al contrario. Que lo bendiga.